¿Qué tal amigos? Buen día. Bueno, en esta ocasión les quiero presentar nuestra línea de subwoofers, la cual es una gama muy amplia, donde tenemos serie Vulcan, serie Nitro, este es un modelo N10, tenemos serie Competition, aquí tenemos un modelo N10, aquí tenemos otro Vulcan, tenemos acá un serie Competition, un G9, aquí tenemos un subwoofer G9, muy potente, como ven la suspensión, cono, cocido, el imán bastante poderoso, la bobina como la pueden ver, cobre 100%, y aquí tenemos los cables directamente de la bobina, que eso es muy importante, por acá tenemos un modelo de 15 pulgadas, otro de 15 de diferentes wattage, por acá tenemos más líneas, y por último tenemos nuestro subwoofer de 5000 watts RMS, el cual es muy poderoso, un poquito difícil de levantar, como pueden ver el imán bastante grande, 5000 watts RMS, doble araña, y bueno, también manejamos un subwoofer de 18 pulgadas, este es uno de 3000 watts RMS, también muy poderoso, como pueden ver aquí un motor, el imán muy grande, este ya maneja bobina de alambre plano, y aparte lo que es una resina negra, lo que permite que soporte un poco más el calor, de la temperatura de la bobina, y bueno amigos, eso es la línea que manejamos en Genius, serie Competition, serie Vulcan y serie NITRO, diferentes watts, diferentes medidas de subwoofer, y disponibles con todos los consumidores en México, eso es Genius.